Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Saludemos a la audiencia antes de empezar. Amigo, me siento muy contento, agradecido, contento de que me hayas invitado a este espacio, a esta entrevista, honrado, saludando a todas las personas que se están conectando. Creo que va a estar muy buena la entrevista, va a estar muy buena la plática, amigo. Ok, Jorge, esto lo van a estudiar muchas personas. Esto se vuelve material de Spotify, de iVoox, se va para YouTube, se utilizan diferentes materiales, más o menos llega a unas 20.000 reproducciones entre todas las plataformas y van a conocerte. ¿Quién es Jorge Cerrato? Cerratos, ¿no? Con ese al final, Cerratos, ¿de dónde viene? ¿Cuántos años? ¿Qué hacías? ¿Cómo apareces en este mundo de las marcas personales? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, sí, Jorge Cerratos, con ese de sopita. Mira, yo tengo 36 años, nací en Ensenada, Baja California, amigo. Mexicano, orgullosamente mexicano. Actualmente vivo en Guadalajara. Sí, y fíjate que a mí me gusta presentarme. Yo tengo 10 meses haciendo marca personal y metiéndome en este mundo de plataformas, de redes sociales, de llevar un mensaje. Y me gusta presentarme con mi filosofía. Fíjate que es lo que estoy tratando de que las personas conozcan, ¿no? Que uno más uno es igual a tres, la filosofía sinergética y que hagamos sinergia. ¿Qué te puedo decir, amigo? Soy un apasionado del trabajo en equipo, de los negocios, del emprendimiento, desde la sinergia. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos de mi persona. Ok. Me comentabas, para mí fue como muy sorprendente la transición, porque me comentabas que eras abogado. Yo nunca había visto, pues, un concepto de abogado, inmobiliario, de un momento a otro aparecer en TikTok. O sea, eso me generó ahí como un, ¿sí? Y creo que ahí rompiste, fuiste disruptivo, rompiste paradigmas. Cuéntanos un poquito ese concepto de el momento donde Jorge dice, yo quiero hacer esto porque tú vienes de una carrera profesional, digamos, un poco rígida, de un sector muy serio, muy formal, y decides tener este salto hacia las marcas personales. Sí, fíjate que, como bien dices, yo estoy muy metido en la parte jurídica, que es donde yo inicié abogado, algunas maestrías, corporativo, evaluación, doctor en derecho, doctor en educación. Mi formación sólida, digamos, de algún modo, que fue en el tema jurídico, pero siempre estuve metido en otros emprendimientos, ¿sí? Siempre fui muy movido, siempre fui muy luchón. Yo, a mí me gusta decirlo, amigo, que yo fui emprendedor silvestre, porque muchos conceptos realmente no los conocía, ¿sí? Pero los aplicaba. Tema como cross-selling, upgrade, up-selling, escalera de valor, un funnel, aida, automatización, rentabilidad, crecimiento, todos esos conceptos que cuando tienes negocios y ya los empiezas a estudiar, dices, ah, tengo que hacer, te vuelves consciente de qué es lo que tienes que hacer. Yo no, yo realmente, hoy, por ejemplo, entiendo muy bien la cadena de negocios, la escalera de valor. Y lo que a nosotros nos pasó, amigo, es mi socio y yo construimos un despacho, ¿sí? Mi socio se vuelve notario público, ¿va? Entonces, nosotros de tener el despacho y de ser abogados corporativos y ver la vida de la empresa, del cliente, entre los diferentes aspectos corporativos, cuando mi socio se vuelve notario público, nos encontramos con que hay, empezamos a hacer cross-selling con los clientes que ya teníamos, entonces se la notaría muy bien, pero luego de ellos tenían necesidades como comprar departamentos. Ah, pues nosotros conocemos al desarrollador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, pues nos vamos, vamos a empatar necesidades. Oye, ya vendimos 50 departamentos y no nos dieron comisiones. Ah, pero nos dieron 50 avalúos, 50 escrituras, está súper bien eso. No, ese no es el negocio. Entonces, digamos que una cosa fue llevando a otra y fue, fueron varios años de equivocarnos y de aprender, decir, ah, el negocio está acá. Oye, y en la observación, que yo siempre he dicho, una fórmula muy importante para hacer negocios es la capacidad de observar. Oye, yo veo que tal desarrollador está haciendo dinero con esto, con esto, con esto. Y si nosotros, con nuestros amigos, levantamos capital y compramos estas propiedades, ah, pues vamos a hacerlo. Y empezamos, una cosa llevó a la otra, hasta que de pronto teníamos la parte del despacho, la notaría. Y mi compadre se dio cuenta que se tenían que firmar avalúos en la notaría. Ah, Jorge, vuélvete evaluador. Porque ya tienes, lo más, lo que a la gente le cuesta mucho trabajo entender de pronto en los negocios, amigo, es que lo más difícil es lograr la confianza con un cliente. No es venderle un producto, es la confianza. Cuando tú logras la confianza, al mismo cliente yo le he vendido hoy servicios jurídicos, amigo, avalúos, marketing, publicidad y fondo de inversión. El mismo cliente. Hoy lo tengo muy claro, pero tú me preguntas cómo, cómo se dio ese punto. Pues fue un proceso de varios años y de irnos dando cuenta. Ah, pues déjame vuelvo evaluador para yo firmar avalúos. Y básicamente eso hizo que llegáramos al punto en la marca personal. Oye, hay cinco formas de abrir puertas, de tener prospectos, de tener más negocio, de tener más leads, ¿no? Y lo he dicho muchas veces. Networking, referidos, marca de empresa, contenido de prospección, marca personal. Nada es tan fuerte, tan escalable, tan medible como una marca personal para que te puedan abrir las puertas. Y fue en ese momento en donde yo dije, como año y medio estuvimos mi socio y yo aventándonos la pelotita, decimos en México, amigo, pateando el bote. Tú vas a ser marca, tú no, tú, tú, tú. Es una decisión difícil. Yo sabía lo que, lo que implica ser marca personal. Porque además yo tengo el gusto de conocer muy bien a Carlos Muñoz, Máster Muñoz en temas de redes sociales. A mí me tocó ver su crecimiento. Yo sé lo que es cobrar dos mil dólares una conferencia y cobrar veinticinco mil dólares. Al ver el proceso. Yo vi la película. A mí no me la platican. Yo la vi. Entonces, yo te lo puedo decir hoy. A diez meses me han pasado cosas en la marca personal que jamás pensé que pudiesen pasar. O sea, la atracción que yo he experimentado, te puedo ser honesto, me he sorprendido yo mismo con los resultados. Porque yo tengo una frase. Yo voy a hacer cinco años marca personal experimentando y en cinco años diré que estoy haciendo marca personal. Yo ahorita estoy experimentando. O sea, en cinco años a ver qué sucede. Todos los días. Tu repetición es tu reputación. Pero eso es, amigo. Fueron varios años de darnos cuenta lo que hoy entiendo en teoría y lo vivo en práctica. Es no estás en un negocio, estás en una cadena de negocios. Nomás que ya me vuelvo consciente. Después de platicarte esa parte en la película. Oye, si nosotros hemos levantado X millones de pesos. Si tenemos cinco unidades de negocio que nos dan esto y esto y esto. Ahora, si tú haces marca personal y lo haces consciente, ¿qué sucederá? Y nos metimos a estudiar todo el tema hasta llegar al punto de decir, tú vas a ser marca personal, amigo. Guau, guau. Y ahí se dio un salto cuántico que yo te descubrí en TikTok. Me empezaste a salir. Ya sale usted por todos lados en TikTok. Manu, me imagino que yo por ahí. Y ese TikTok tiene un algoritmo bien interesante. Pero antes de hacer eso, quiero hacer un saldo pedagógico rápido. Capacidad de observar oportunidades de negocios. Lograr la confianza de los clientes para estirar la mayor cantidad de facturación, ¿sí? O sea, de la persona. Y la repetición es tu reputación. O sea, definitivamente toda, yo lo digo de otra manera, lo digo, toda acción consistente a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. O sea, esas cosas simples que hacemos y hacemos y hacemos terminan siendo muy grandes. Me queda claro estos tres elementos como saldo pedagógico de tu proceso. Marca personal, hay un salto cuántico, hay una plataforma hoy que genera mucha, pues, controversia por su contenido, porque inició siendo para jóvenes, millennials, incluso menores de 15, 20 años. Pero tú hiciste, rompiste paradigmas. Metiste contenido de valor en una plataforma, ¿sí? Supuestamente juvenil, más de entretenimiento, ¿sí? Bailes, que es lo que uno ve ahí, de cada 10 bailes ve una de valor, aunque ya cuando el algoritmo te va conociendo, te va pasando solamente de valor. Pero en el caso tuyo, tú rompiste ese esquema. ¿Por qué entraste a TikTok y por qué el éxito de llegar a 1.300.000? Amigos de la audiencia, Jorge Cerratos creció en 10 meses una cuenta en TikTok de cero a 1.300.000 seguidores y creciendo. Estos días te veía que hablabas de 60.000 seguidores nuevos en un día. O sea, yo, ¡buah! O sea, cuéntanos un poco sobre ese fenómeno. Sí, no, es una locura. Mira, amigo, yo soy extremadamente metódico. Te voy a poner en contexto. A mí algo que me juega a favor o me juega en contra. Yo tengo dos doctorados, entonces cuando yo voy a hacer algo, le meto método. O sea, yo ahorita estoy escribiendo un libro de marca personal, capítulos, lo que implica la marca personal. Yo me di cuenta que no hay mucha bibliografía, amigo. Tú eres una gran marca personal y lo has hecho muy bien por años. Y así hay muchos. Pero esto no está, no hay libros realmente que te digan el síndrome del impostor, qué sucede, cómo hacer un live, qué pasó con la viralidad, los tipos de tráfico. Es todo un arte, es un monstruo la marca personal, ah, le di mi el marketing, el podcast, cómo distribuir el contenido. Es todo un tema. Ah, yo sí, yo comprendí, y para que la audiencia lo sepa, y si hay alguien por allá que está haciendo su marca personal y que sigue creyendo ese tema limitante, que TikTok es para puro baile, no, están equivocados. Hay tres tipos de tráfico, amigo. Yo eso lo entendí muy bien en el método. El tráfico viral, el tráfico pagado y el tráfico ganado. Yo entendí, cuando me metí a esto, estudié un año, me metí a hacer una maestría en marketing, me fui a Sade a hacer una maestría en desarrollo de negocios y marketing digital en España para comprender la parte teórica. Antes de ponerme a hacer videos, sí me aseguré de tener la competencia y decir, a ver, yo soy de negocios, esto es lo mío, pero de marketing tengo algunas dudas, entonces empecé a entender este juego. Las grandes personas que crecieron muy fuertes en su momento, todas las marcas, la que tú quieras, y te voy a poner nombres como Daniel Javier, que la audiencia lo va a conocer, como Yokoi Kenji, ¿sí? Si apalancaron en algún momento, amigo, crecer una marca pico y pala sin viralidad, te puedes aventar años, ¿eh? Años. Ellos nacieron en la viralidad de Facebook, o cuando YouTube te abría esas brechas, y lo ha dicho Luisito Comunica, uno de las personas que más suscriptores tienen en YouTube, lo he platicado con Roberto Martínez, lo he platicado con Rorro Chávez, con personas que ya tienen unas marcas fuertes, digamos, llegaron en un momento en donde agarrabas la viralidad, y pum, 5 millones de reproducciones en Facebook. Hoy la viralidad en Facebook prácticamente es cero. ¿Así? Cero. ¿Dónde está la viralidad hoy? Está en Reels y está en TikTok. Cada, digamos, cada cierto periodo va a haber plataformas donde van a tener viralidad, ¿sí? Porque son plataformas emergentes. Lo que tú tienes que hacer es ser un early adopter de esa plataforma, que es lo que yo le digo a las personas, la viralidad ahorita, hoy mismo, mientras estoy platicando contigo, hoy creo que gané 20 mil seguidores en TikTok, y esos 20 mil seguidores en TikTok se fueron mil a Instagram, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí, pagado, porque además de eso, también pauta, amigo. Y además de eso, generamos sinergias, generamos colaboraciones, que eso nos permite crecer a ambos. No hay nada, amigo, como el tráfico viral. No, no se le... O sea, si yo hubiese querido pagar ese tráfico, me hubiese costado millones de pesos. No hay forma. Entonces, lo que yo hice, que lo hago muy bien en sinergia, yo tengo... Para mí TikTok es un monstruo totalmente diferente, amigo. Distinto al contenido que a ti y a mí nos gusta hacer, así como ahorita, mira, platicando, lento, hasta me pudiese tomar un café y hoy aquí yo me lo estoy gozando contigo. Eso no jala en TikTok. TikTok es otro monstruo. Es rapidez, es velocidad, 15 segundos, da una idea. Estos son los cinco tips que... Es otro monstruo. ¿Qué hice yo? Yo tengo un mentor, que es mi socio, que es muy bueno, Manuel de León, que lo recomiendo. Para mí, nadie entiende la viralidad como la entiende él. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Porque soy sinergético, amigo. Muy rápido dije, ah, TikTok. Yo tengo un equipo muy robusto y le dimos hasta donde pudimos a 180 mil seguidores. Pero de repente te encuentras tiktokers que tienen dos millones, tres millones y que son... ¿Qué hacen? ¿Qué fue lo que hice yo? Me asocié con uno y le dije, ¿Sabes qué? Ayúdame a entender la plataforma. ¿Por qué? Es muy complicado para yo entenderla sola. Dame entendimiento cómo funcionan los hashtags, cómo funcionan tendencias, cómo funcionan los audios. Yo soy... En TikTok es muy difícil ser como es uno aquí. En aquel entonces, más sin embargo, hoy te voy a dar cinco consejos que si los aplicas te van a ayudar a seguir. No, eso no funciona. En esa plataforma es muy rápido. Estos son los tres hacks para que tengas en ta, 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 ta. La velocidad. Y de hecho, amigo, fíjate bien esta parte. TikTok y Reels son el futuro de las plataformas. Porque hoy hay un egoísmo en el consumismo. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie tiene tiempo ya para ver un contenido largo. Hoy son videos de 15 o de 30 segundos. La magia en tendencias en comunicación es cómo comunicas un concepto. ¿Va? En 15. En 15. Esas son las historias. Ahí está. Lo que más humaniza una marca es una historia. ¿Cómo comunicamos, amigo, en 15 segundos? Entonces, sigo tratando de lograrlo y de entenderlo. Es complicado. Pero digamos que en conclusión a tu pregunta, amigo, es el tráfico viral. Si tú quieres hoy tener una marca personal y llegar a masas, llegar a impacto, que tu negocio prospere, cualquiera que sea el objetivo de tu marca personal, hoy tendrías que estar muy clavado en TikTok y en Reels. Tendrías que estar muy enfocado. Yo he tenido estas discusiones con grandes personalidades que han hecho marca personal y que me dicen, no, yo no hago a Reels. A ver, espérame. Tú tienes una audiencia en Instagram de un millón de seguidores y tú haces un IGTV y lo ven 70 mil personas. Tú no necesitas meterte hoy a TikTok y a Reels si quieres. Si quieres. Tú ya tienes una audiencia. Ah, si hoy estás construyendo tu marca personal, me dicen a mí, Jorge, haz más IGTVs, haz más, espérate, la llave de la viralidad se va a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo te lo estoy platicando en tiempo presente ahorita en este live, en junio de 2021. Yo en diciembre, la expectativa con la viralidad que se tiene es tener 200 a 300 mil seguidores en Instagram y de 2 a 3 millones en TikTok. Y ya que tienes el estadio lleno, empiezas a estilizar más tu contenido, más IGTV, más pulido. Pero ahorita es, te costarían millones de pesos o de dólares llegar a esas masas, amigo. Entonces, la recomendación es, para las personas que nos están escuchando, es, quítense esa creencia autolimitante o limitante, como la quieran entender, de que esas plataformas solamente sirven para bailar. O sea, hay contenido de valor y hay un crecimiento hiper exponencial. Guau, para mí es, o sea, eso fue como una eureka. Porque, digamos, yo te contaba, soy networker, la mayoría de mi audiencia es networker. Y nosotros necesitamos audiencia. Necesitamos lograr conectar con la gente. Y tú nos estás dando un tip que es sumamente valioso para cualquier persona que esté en negocios digitales o esté en la industria de los negocios por internet. Pues está clarísimo, ¿no? TikTok y Reels. Y yo te digo algo, yo confieso delante de todo el mundo que yo soy de esos que tienen esa barrera limitante. Yo medio publico, mi contenido está mucho más fuerte en posts, mucho más fuertes en IGTVs o en vivos. Y no he podido, o sea, romper el paradigma del reel. Estoy acostumbrado a ser extenso. Por eso he escrito seis libros. Por eso, si tú entras a mi YouTube, hay 600 videos, ¿sí? Totalmente de una hora en mi YouTube. Porque soy de contenido extenso. Y a mí me dicen, ¿quince segundos es una idea? Como que se me traba la lengua. Como que... ¿Cómo hiciste? Me gustaría como conocer ese concepto de... Pues creo que ya me respondí con la repetición, es tu reputación. Pero ¿cómo hiciste? Como para romper ese esquema de decir, voy a empezar a sacar los seis 15 segundos. Y voy a hacer la idea, y voy a hacer la idea, y voy a hacer la idea. Cuéntanos un poquito esa experiencia para pasar toda esa información en métodos o en hacks en 15 segundos. ¿Qué fue lo que más hiciste? Porque yo soy... Primero que nada, amigo, yo hago más contigo, ¿eh? Totalmente. Yo soy de contenido. Yo hablo mucho. Si te fijas, mucha palabrería. Yo no soy bueno para sintetizar. O sea, a mí me gusta hablar. Yo soy catedrático. Trece años de manera interrumpida, dando clases en licenciatura, maestría, doctorado. A mí, ¿sabes? Si hay algo que me apasiona a mí, estar ahorita aquí en un live, compartiendo lo que uno sabe. Yo soy docente de... Eso es lo que a mí me apasiona, ¿sí? Esa es mi pasión, enseñar y que me preguntes un concepto y que te lo pueda explicar. Yo estoy en Dharma, estoy feliz. Ah. Ahí te va como los hacks para que puedas hacer esa transición y todas las personas que nos están escuchando. Hay tres tipos de personas en los ecosistemas digitales, amigo. Hay que ponerle nombre. Te lo digo porque yo jugué las reglas de todos y las jugué muy mal. Yo lo he dicho hace un mes, yo ya le entendí a la marca, ya le entendí. Pero nueve meses, uy, uy, uy. Me hubieras conocido, estaba, pero yo he vuelto loco porque experimento una velocidad increíble. Ah. Marca personal, creador de contenido e influencer. Son tres personas totalmente diferentes. Luego nos dicen, oye, el engagement en Instagram es importante, es muy bajo, es muy alto. Si eres marca personal, que no te importe. A ti no te debe importar el engagement ni a ti ni a mí. Tú tienes tus libros, tú tienes una trayectoria, tú tienes un referente en tu industria. Ah. Si tienes el punto cinco, el uno es irrelevante. A ti la gente te sigue porque la marca personal, atrás de uno trae una palabra que se llama te, que es trayectoria. Punto. Tu trayectoria te respalda. El influencer, sí, es irrelevante si tiene trayectoria o no. Normalmente son guapos, son bonitos o bonitas, o se les hacen hoyos, o tienen algo, tienen chispa. O sea, no tienen contenido, no tienen trayectoria, pero salen con un perrito y van a tener miles o millones de seguidores. O sea, ellos ya nacieron con esa parte y qué bien. Y normalmente el influencer, salvo algunos que lo han logrado hacer con los años, en el caso de Luisito Comunique, con su telefonía, grandes influencers que tienen tequileras, la mayoría viven de darle tráfico a las marcas, no a ellos mismos. Viven de menciones. Tú y yo no nos estamos haciendo menciones para ganarnos la vida. Ok. Pero ahí te va la parte importante, amigo. Esta de a ti es la que nos importa. Creador de contenido. Nosotros somos creadores de contenido al hacer marca personal, pero nunca estudiamos para ser creadores de contenido. Estudiamos de nuestro negocio, de lo que tú sabes y eres un crack. Sí. ¿Va? Pero no cómo comunicar en plataformas. Y tú lo haces en YouTube y haces tu contenido largo. La pregunta es, ¿eso tiene transición? Yo hago videos que tienen 6 millones de reproducciones. ¿Me explico? Y en YouTube no. En YouTube dices, es que a mí me gusta YouTube. Sí, pero tiene 500 vistas. ¿Qué es mejor? ¿6 millones o 500 vistas? ¿Qué estás buscando? Ah. Entonces, el primer hack, amigo, explicándote esta parte es, tenemos que empezar a ver la vida, ¿sí? Los negocios, cuando eres marca personal, con los ojos de creador de contenido. Incluso, le dejamos la responsabilidad al equipo de cámaras, ¿sí? Al videógrafo, al de marketing, es que tú me tienes que grabar. No, espérate. Cuando tú hables, ¿sí? La primer punto es, tienes que entender, amigo, que tenemos que ver la vida con los ojos de creador de contenido. Entonces, yo ya lo desarrollé, pero lo hacía terriblemente mal. Cuando yo iniciaba a hacer TikTok, mis TikToks, yo hice 500 TikToks, amigo, antes de preparar el primero. Y agarraba mi teléfono, ¿sí? Y según yo era gracioso, y platicaba con las guacamayas en Xcaret. Oye, guacamayas, ¿tú sabes cuál es la clave del éxito? Y yo decía, a la gente le va a gustar. Hombre, no le gustaba. Ah, no sirve esto. Y yo grababa, y grababa, y grababa. Un TikTok, es como hacer, fíjate bien esto, es como hacer una historia. Y dice Gary V, estás aún viral de que te cambie la vida. Yo creo que todos pueden descargar la plataforma, y animarse a hacer cuatro TikToks al día. Dale. Yo le di 500, hasta que pegó el primero. Ah. El segundo punto, en el hack, es, ya veo la vida como creador de contenido. Yo voy a Las Vegas, y me siento, y saqué sobre la marcha 80 TikToks. ¿Va? Pero no me tardo nada. Traes un microfonito como este, que se lo pegas a tu teléfono, y se te ocurre una idea. Si tú dices, lo voy a hacer después, ya no lo haces nunca. O sea, tú vas sobre la marcha y caminando. Ah, voy a hacer esto. Debes, cuando eres marca personal, debes de entender que tienes que desarrollar la competencia de creador de contenido. Segundo punto, ya lo estoy haciendo, tú mismo. A ti se te ocurren ideas cuando vas caminando, cuando corres, cuando vas en la elíptica, cuando estás en flow, en algo, amigo, no lo sé. Ah, ahí es cuando lo tienes que hacer. Porque, si algo funciona con estas plataformas, hoy, lo que quieren las plataformas es humanización de marca. Lo más humano, lo menos, si algo nos hemos dado cuenta, es lo menos producido que puedas. Yo, en Facebook, me aventé una estrategia de humanización con un libro que se llama Contagios. Nosotros, en prácticamente, ¿tres semanas más o menos? ¿Dios? Tres semanas. Llegamos a cien mil seguidores en Facebook. Si meter un peso de pauta, cuando dicen que no hay alcance orgánico. ¿Cómo? Claro. Con contenido súper corto. Las plataformas, ahí me di cuenta yo, están premiando el contenido corto. Te voy a mandar ahorita para que veas los alcances. Sin pauta, yo tengo videos de alcance, de ocho millones de alcance. Wow. En Facebook. ¿Por qué? Por el contenido corto, súper humano, sin edición. De pronto, yo hago unas súper producciones y no lo ve nadie. No pasa nada. Y luego, no resumo y dices, la banca de los 30 mil pesos. Cuando yo estaba, no tenía para el pasaje y estaba triste. Muy bueno, me lo vi, me lo vi, me lo vi. Muy bueno, muy bueno. Ah, ese video, la rompió en Facebook. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? ¿Creador de contenido? Ya que eres, ves los ojos con creador de contenido, vas a empezar a experimentar. Ta, 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 ta. Pon atención a qué es lo que funciona. Y cuando te funcione, replícalo. O sea, primero que es creador de contenido, ese músculo, amigo, es como, yo me imagino, yo no tengo cuadritos, pero yo me imagino que la gente que está bien tronada no es de la noche a la mañana. Empezó haciendo cinco lagartijas, ¿no? ¿Va? Cinco, diez, veinte, treinta, es lo mismo. Tienes que ver los ojos como creador de contenido, le vas a empezar a dar. ¿Va? Todos los días, tu repetición es tu reputación. De pronto vas a tener videos con veinte vistas, con cien, y pum, un día va a llegar, llegó uno de tres millones y ahí todo cambió. El algoritmo te reconoce como relevante y empiezas a crecer. Pero hubo, hubo quinientos antes de ese. Wow. Cuatro al día, cuatro al día. ve qué te funciona y cuando encuentres qué te funciona, lo replicas. Mi amigo Manuel, que es mentor en este tema, él creó una serie dentro de TikTok que se llama Hack Life, que no te enseñan en la escuela, parte uno. Y pum, cinco millones. Dijo, ah, Hack Life, parte dos, parte tres, parte, ahorita creo que va en la parte doscientas. Le digo, oye amigo, ¿cuándo vas a dejar de hacer ese formato? Cuando deje de funcionar. Cuando deje de funcionar. Eso es lo que te puedo decir. Yo tengo, de hecho, si tú me lo permites, yo tengo un curso que se lo regalo, no lo vendo, no dejen correo, no lead magnet, nada. Nosotros, ese inergi lo regalamos quien no lo conozca, que venga de tu audiencia, que quiera saber este tema de viralidad, yo se los comparto el curso. Ahí viene a profundidad todo este tema. ¿Y cómo harían? ¿Y cómo harían? ¿Se meten a tu perfil lo tienes allá en el perfil? Sí, que me manden un mensaje y yo se los mando. Dale. ¿Sabes? O sea, yo, es un curso lo que acabamos de vivir. Estos 15 minutos de esta respuesta final, 10, 12 minutos, fue un curso, fue un curso. Y me pareció espectacular, ¿no? El egoísmo del consumismo, TikTok, ya lo vimos, tres tips, tres tipos de personas en las redes sociales, marca personal, creador de contenido, influencer, clarísimo, pero me encantó el concepto de más humano, ¿sí? Mucha cantidad, más humano, me pareció clarísimo, pero esto me pareció espectacular, ver la vida con ojos de creador de contenido. Yo te vi en Las Vegas este fin de semana y, bueno, me reí, hubo unas que me reí con tu esposa, o sea, yo te estaba estudiando estos días para poder tener la entrevista y sabes que me hiciste mucho click con lo que acabaste de decir, o sea, yo no sé si la gente de aquí esté valorando como yo estoy valorando lo que me estás diciendo, o sea, acabaste de darme un mensaje a mi conciencia clarísimo, pero súper marcado de las cosas que podemos hacer y no se necesita dinero, voluntad, los valores son los mismos, disciplina, ¿sí? los valores son los mismos, constancia, perseverancia, enfoque, o sea, tú hiciste los mismos valores de éxito, que eso es lo que me parece interesante, o sea, no es un concepto solamente de marca personal, sino que aplicaste principios de éxito. Quiero extraer lo mejor de ti y me quiero pasar un poquito a este concepto de éxito, ¿sí? Ya, digamos que hay, ya nos quedó un mensaje clarísimo, apuéstale a la viralidad, hazte humano, dale toda, hazlo sencillo, no lo hagas, no te enfoques en hacerlo súper producido, a lo súper natural y empieza a hacerlo y creo que el mensaje de la enseñanza más clara fue, hice 500 TikTok antes de que pegara el primero, listo, vaya, ya hágalo y si lo haces le puede funcionar, ahí creo que está clarísimo, pero, hay conceptos del mindset que tú ya traes antes de hacer la marca personal, de mentalidad de éxito, que me gustaría conocer, ¿sí? O sea, ¿qué es el éxito para Jorge Cerratos en estos momentos de su vida y cuál cree que es la mentalidad correcta para poder lograr ese resultado, ¿no? O sea, esos resultados, eso que estás viviendo hoy. para mí, el éxito, amigo, es vivir, cada vez lo tengo más claro, es estar en tiempo presente, en el aquí y en el ahora, ¿sí? como estoy ahorita contigo, estoy feliz, estoy contento de estar online, de estar compartiendo valor, no hay nada que me importe más en el mundo que estar consciente con mis manos, con mis pies, con mi, hacerme consciente de mi respiración, de voltear a ver a la cámara y de disfrutarlo, de hacerlo lo mejor que lo pueda hacer en este momento. Para mí, el éxito es abrazar el proceso y no el resultado. La gente lo dice, hay que disfrutar el camino a la cima y lo he escuchado de muchos amigos. Para mí, como yo lo entiendo, como yo lo vibro, es abrazar el proceso y no el resultado. Y me imagino que de esa óptica te gozaste todos esos 500 TikTok y todo lo que has vivido, ¿no? Me imagino. Sí, yo lo disfruto, amigo, yo lo gozo realmente. A mí me gusta estar haciendo esto. Yo no sé dónde va a terminar. Esto es, esto te lo puedo decir tal cual. Yo puedo, amigo, aventarme cinco años. Tu repetición es tu reputación, dije un día. No voy a parar en cinco años viviendo feliz, viviendo tranquilo y viviendo en equilibrio, disfrutando el proceso. Y entonces los resultados van a llegar por sí solos. Y quisiera hacer como un paréntesis aquí, amigo, sobre todo, algo de lo último que aprendí en la marca personal es cuando tú haces negocios te enseñan, amigo, a ver KPIs. Yo me mido por KPIs en la empresa, no hay de otra. rentabilidad, crecimiento, ventas, retención de clientes, lo que no se mide no crece. Y es algo que a mí me costó mucho trabajo entenderlo con la marca personal. Yo te recomiendo a ti y a todas las personas que hacen marca. Aquí no hay KPIs. No se enfoquen en el KPI. Ese es un gran error. Enfóquense en el mensaje. No se enfoquen en el mensajero. Es algo que logré ver con tanta claridad después de 10 meses. Es lo importante, que lo importante siga siendo lo importante y lo importante es dar un mensaje. El mensaje es el... Tú no, tú no como mensajero, no. Enfócate en el mensaje. Y volviendo a la definición de éxito es vivir para mí en tiempo presente, abrazando el proceso y me encanta de todas las definiciones de éxito que he escuchado. La que más me gusta a mí, amigo, y con la que yo me quedo y con la que me voy a dormir feliz después de terminar este live, me la enseñó mi mentor, el doctor César Lozano. Saber que una persona pudo tener una mejor vida en este mundo gracias a tu existencia. Para mí esa es la máxima expresión de sinergia. Por eso hago lo que hago. El saber que a alguien le puedo impactar o le puedo cambiar la vida o que la puedo inspirar o que la puedo motivar. Una persona, no sé, no, yo ya no tengo la... Antes, amigo, cuando hacía live, volteaba a ver cuántas personas estaban conectadas y si había pocos, si había muchas, yo me preocupaba. De todas maneras, pero ahora yo ya no lo veo. ¿Sí? Me codifico para el mensaje. Una persona, una persona que logre entender que el equipo es más fácil. Para mí eso es éxito, amigo. Ok. Y la mentalidad, ¿cuál crees tú que son como los hacks? Hablando del concepto TikTok, esos hacks, esos cinco hacks de mentalidad para el éxito. O sea, ¿qué debo estar pensando recurrentemente para que haya la fuerza que tú tomaste? Yo te veo hoy con fuerza, con ímpetu, con impulso, con velocidad. Yo te veo a comerte el mundo. Estás disfrutando el proceso, pero vas muy bien. ¿Qué se dice Jorge Cerratos en su mente constantemente? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo a diario? Yo lo veo pa, 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 me aparece por aquí, me aparece por allá, lo veo en el almuerzo, lo veo en el... Venga, venga, venga. ¿Cómo va ese cuento? Cuéntame un poquito. Aparece por todas partes. Mira, yo... Lo primero, amigo, es... Creo yo que la mayoría de las personas vamos por la vida de forma inconsciente. ¿Sí? Manejamos inconsciente, comemos inconsciente, estamos en piloto automático. A mí, yo tengo muy claro, amigo, por qué hago lo que hago. Me tomó muchos años, si tú quieres, pero yo sí sé hacia dónde voy, cuál es mi propósito en la vida, qué es lo que a mí me mueve, por qué me levanto todos los días, agradezco, medito, visualizo y me pongo pilas, papá, pero yo sé por qué. ¿Qué recomiendan esos cinco hacks si me tienes que preguntarlo? Lo primero es, le digo a las personas que sepan su por qué. ¿Sí? Y que lean a Simon Sinek y que dominen el Círculo Dorado. Hay muchos autores, John Maxwell, los que tú quieras. A cada quien lo habla desde su... desde su óptica. Es sencillo. Hay muchas metodologías. Yo hablo de la regla del uno por ciento, lo explico muy bien en el podcast y te digo cómo funciona la regla del uno por ciento. La metodología es lo de menos. Todos los caminos conducen a Roma o el orden de los factores no altera el producto. Pero si tú, mi amigo Andrés y Jorge, no te van... Por más live que hagamos, amigo, nosotros te podremos inspirar y motivar un rat y sales bien eléctrico, pero mañana no haces nada si no tienes los cimientos, el fondo. Fondo antes que forma. Yo lo explico mucho. Que tengas el por qué de tu vida y ya después lo demás viene en consecuencia. Ah, ese es el primero. Segundo, segundo punto. Cualquier cosa que tú quieras lograr en la vida, lo digo a título personal, se construye en el mediano y en el largo plazo. Desafortunadamente, hoy en las redes sociales, en internet, hay mucho fake news. La mayoría de la información que hay en redes sociales es falsa. Y entonces, hoy tenemos a muchos jóvenes y a muchas personas que creen que tener un carro es fácil, ser rico es fácil, hacer trading es fácil, vivir es fácil. Tú estás donde estás y yo estoy donde estoy porque abrazamos el proceso, amigo. Y tuvimos quiebras y tuvimos dolores de cabeza y no salieron bien las cosas. Entonces, vuélvete consciente que tu propósito, el que sea que tú tengas, chico, pequeño, mediano, grande, el que tú quieras en tu vida, lo vas a lograr si abrazas el proceso en metas de decir mediano y largo plazo. Yo nunca, yo digo en cinco años a ver qué sucede. ¿Sí me explico? Ah, mi parte consciente y mi parte humana, yo digo, yo creo que en los próximos cinco o seis años yo puedo ser top cinco en Latinoamérica en marcas personales. Yo creo. Ah, vamos a ser un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Pero estoy consciente que los resultados no van a llegar, amigo, ¿sí? En el corto plazo. Lo que vale la pena se construye en el mediano y en el largo plazo. Ah, en mi mentalidad, yo tengo mi objetivo y sé esto. Sé que es mucho más fácil el ingrediente secreto de decirle yo a la gente si es energético y no sea emprendedor. Yo tengo siete negocios, yo tengo 36 años, yo vivo en libertad financiera. Yo estoy muy bien, yo estoy feliz, estoy tranquilo, por eso me permite hacer marca al nivel que hago. ¿Sí me explico? Porque tengo negocios que me respaldan y yo disfruto y me gozo mucho la parte de la marca. Ah, ¿cómo logré yo estar en un internado? ¿Cómo logré no tener para comer, de crecer en la calle a tener mis empresas en mis 36 años de manera lícita? Siempre jugué en equipo. Yo tengo más de 50 socios legales. Ah, métete tú en tu cabeza que cualquiera que sea tu propósito para mediano y para largo plazo todo es más fácil en equipo. Uno más uno es igual a tres. Este es el gran... Hasta aquí vamos bien, ¿eh? Pero yo me he dado cuenta que cuando llegamos aquí este crash mental hay personas que en una vida no lo logran entender, amigo, que el equipo es mucho más fácil. Entonces, cuando yo entiendo ¿qué es en equipo? Ah, quiero ser fuerte en marca personal y en viralidad. ¿Quiénes son los mejores tiktokers de México? Déjalos, busco. Oye, ¿quieres trabajar conmigo? No. ¿Quieres venir y asociarte conmigo a un chavo de 20 años? Sí. Te voy a ayudar con esto, con esto, con esto y con esto. Vamos a hacernos parte del pastel porque él tiene un talento que yo no tengo. Oye, ahora necesito poner una agencia, necesito hacer esto. Me voy y me asocio. Esta es la base, por eso siempre la pongo en medio en mi mentalidad. ¿Sí? La pongo yo en la mentalidad. Ahora bien, ya que tenemos esto en mi mente, yo tengo una frase que lo digo mucho, amigo. Tu repetición es tu reputación. Suena a una frase muy motivadora. Hoy subí una historia en la mañana precisamente que ahorita que me quiero poner en modo fit, amigo, me duele la cabeza ahorita porque ya le estoy sacando la vuelta a las azúcares, a los refrescos y el organismo no le gusta, se pelea contigo. Se pelea, total. Hoy no me quería levantar. Dije, ¿cómo no? Me voy a levantar a hacer ejercicio porque necesito estar yo en equilibrio. Ah, aunque tú digas esto, va a haber muchos días malos en que no quieres grabar. Muchas veces he grabado sin querer grabar, amigo, y estoy cansado y me duele la cabeza, pero tu repetición es tu reputación. Para que logres este punto de acá, aunque trabajes en equipo, hay chamba que no puedes delegar. ¿Sí? Esa te toca a ti. La chamba la tienes que hacer tú en tiempo presente aunque existan días malos. Cuando no tienes ganas, ahí es donde cobra sentido el éxito. La gente que se ha hecho campeón y ahora que vienen las olimpiadas y que ganan las medallas de oro y que se pone muy emotivo todo este tema y platican sus historias es cuando está haciendo frío los corredores y se ponen los guantes y sale ahí es donde donde cobra sentido. Tu repetición es tu reputación. Tu reputación. Y aquí es donde cerramos premisa mayor, premisa menor y conclusión. Todo el tiempo este punto de aquí se conecta con este. ¿Estás disfrutando el proceso? Yo te pregunto a ti y le pregunto a la audiencia no para que contesten. Se nota que mi amigo Andrés y yo estamos aquí de flojera o lo disfrutamos. Si este de aquí no se está disfrutando en la metodología regrésate tu propósito porque ese no es el correcto. Ese no es. No vas por ahí y vas a ser muy infeliz. Ah, siempre lo valido yo con este punto. Si me preguntas cómo funciona mi mente yo así te lo puedo decir ahorita en esos cinco puntos. Es como mis compartimientos. Mi mindset. Ok. Súper. Aquí quedó clarísimo el por qué. El fondo antes que la forma. ¿Sí? Todo míguelo o proyectalo a mediano o largo plazo. Todo lo que estés haciendo. Jugar en equipo. ¿Sí? El concepto. Creo que hay un paradigma enorme más que en el mundo de los negocios familiar los papás le dicen a uno no se confíen en nadie ojo confíes solo en sus papás los amigos son traicioneros entonces cuando uno arranca el mundo empresarial eso es una barrera muy fuerte. ¿Sí? Y el ego ¿no? Hay que tener mucha humildad para poder asociarse. Creo que lo juego una mala pasada ese concepto. El cuarto clarísimo tu repetición es tu reputación y el quinto disfrutar el proceso. Pero me encantó la que acabaste de decir porque está alineada con lo que publiqué hoy al principio de la mañana y es que si no eres o sea si tu éxito no te hace feliz es un gran fracaso. O sea si no incluye la felicidad es un gran fracaso. O sea si yo no estoy disfrutando el proceso lo que está mal es el por qué no es el resto. Entonces toca replantear a verificar el por qué y eso me parece brutal porque creo que es donde la mayoría de la gente se raja la gente no piensa realmente en el fondo la gente trabaja por ganar dinero para pagar servicios públicos están pensando en sobrevivir. Pocos pocos piensan en propósito muchos piensan en profesión o oficio pero pocos piensan en propósito y creo que ahí marca la diferencia. Ya vamos cerrando o sea Jorge estoy espectacular ya tengo aquí mi idea tres hojas yo aquí tengo mi minicurso ya voy a hacerlo aquí estoy haciendo mi minicurso me gustaría yo quisiera como ir cerrando con un concepto y es principios y valores de una marca personal hoy que estás aprendiendo digamos que estás cerrado todo este concepto ¿qué has aprendido de este concepto? o sea ¿qué valores soportan lo que estás haciendo? ¿sí? valores como ser humano y principios o convicciones que tú digas vean esto es innegociable para lo que está haciendo hoy y nos puedes ayudar a como a decir uy si tengo que cultivar más este me falta disciplina honestidad bueno lo que tú donde estés en ese concepto sí mira yo lo titulé los mandamientos de la marca personal es lo que no puede faltar lo que creo yo que si tienes como marca personal la sacas del parque de hecho el libro que estoy escribiendo es de eso amigo primero y muy rápido es propósito tienes que tener muy claro en la marca personal principios y valores un propósito un por qué un para qué la gente va a conectar con tu propósito y con tu filosofía segundo necesitas tener pasión te tiene que apasionar lo que estás haciendo tienes que transmitir esa como cuando vas al estadio amigo y le vas a tu equipo y gritan gol a lo mismo la pasión es la marca es tiene que vivirlo se tiene que sentir necesitas para mí de los más poderosos de los de los no negociables puedes no tener a veces tu propósito y arrancar y en el camino lo vas a encontrar y la pasión a veces no la tienes y la encontrarás pero en esta no te equivoques yo descarto a muchos clientes en la agencia un emprendimiento que tengo por este la autenticidad eso no te lo va a perdonar la gente el no ser congruente el no ser auténtico te va a tronar mano izquierda es lo que eres tú en tu interior mano derecha es lo que tú exteriorizas en redes la base de esto es que estén así mira siempre lo digo si tú eres esto y exteriorizas esto este espacio que queda aquí se llama vacío y te va te va muy mal si la gente se da cuenta yo hoy a raíz de ciertas cosas que han pasado en redes sociales desarrollé un concepto que le llamo sostenibilidad de marca que lo que hagas en tu marca personal pueda perdurar en el tiempo pregúntate lo que yo hago si lo pudiese estar haciendo 20 años yo puedo estar aquí ya viejito con ganas haciendo live contigo amigo estaría contento lo puedo seguir haciendo lo que yo hago lastima y daña terceros si estás dañando terceros no lo hagas eso es el tema de la de la marca personal siguiente punto trabajo amigo la marca personal necesitamos entender que es chamba quisiéramos esto que estás haciendo tú y que estamos haciendo es trabajo amigo no más que nos gusta pero implica tiempo preparación y todas las semanas aquí estás los miércoles haciendo entrevistas y tu comunidad lo sabe y por eso están las personas comprometidas porque sabe que que tú estás para ellos pero hay que meterle trabajo la gente dice ay quiero seguidores quiero esto así no no de barbas no te van a llegar tienes que hacer la chamba si la marca personal amigo necesita velocidad estamos en los tiempos de la humanidad desde la filosofía antiguo y moderna de mayor competitividad que hay hoy hay mucha competitividad en todo en medicina en abogacía en arquitectura en fondos en marcas en todo que necesitas en la marca personal necesitas meterle velocidad o sea si quieres hacer marca hoy termina y empieza a hacer un tiktok empieza a darle mañana lo voy a hacer mañana para cuando la gente diga ya me voy a meter a tiktok ya va a haber otra plataforma y tiktok ya no va a tener viralidad si en lo que la gente dice ay déjame animo tienes que meter velocidad además de tener velocidad en la marca necesitas prestar una palabra que se llama atención revisa por favor que te está funcionando que conecta con tu audiencia a veces uno se enfoca en uno mismo cuando no lo más importante es el mensaje el mensaje está conectando el mensaje está ayudando necesito yo prestar mucha atención ¿sí? séptimo punto necesito yo ser diferente amigo ¿cuál es mi factor diferenciador? todo mundo dice que es diferente yo fíjate que me equivoqué mucho tiempo haciendo marca personal los primeros meses en el posicionamiento estratégico que ese es el punto número ocho es yo me aseguré de algo amigo de ser diferente de no parecerme a nadie aunque mi mensaje fuera malo aunque comunicara malo aunque mi feed de instagram estuviera feón aunque no supiera hacer historias a mí me tomaba hacer una historia lo he dicho muchas veces de 45 minutos a una hora hola como y me jalaba los pelos y no sabía hacer historias y me y me y pasé por muchos síndromes muy fuertes de verme con ojeras y verme con la barba blanca y con la papada y le decía yo a mi equipo es que me sacan gordos y es que no me quieren yo pasé por una transición bien interesante pero pero respeté el proceso de lo que te dije ser pero me enfoqué en ser diferente color rojo las abejas uno más uno es igual a tres los carros que yo yo no no parecerme a otra marca sí ser diferente y tener muy claro un posicionamiento estratégico muy 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 claro ¿ah? en qué soy especialista en qué puedo ayudar y cuál es mi factor diferenciador si tú va estos ocho puntos amigo que te estoy dando ahorita lo conectas con un solo punto va es más importante que cualquiera de estos ocho puntos porque estos se trasladan o se resumen en un punto ayúdale a la gente genuinamente apórtale valor sí ayúdale en algo solucionale un problema el que tú quieras y la gente te lo va a corresponder si tú haces eso en una marca personal vas a tener éxito sí aunque te puedas brincar muchos protocolos o muchos procedimientos en forma equivócate todo lo que quieras en forma siempre lo digo yo pero en fondo no te equivoques no traiciones tu persona no traiciones tu esencia sí a las personas buenas les pasan cosas buenas y sobre todo en este tema de las redes sociales si tú entras en este camino de marca a querer engañar a querer mentir a mostrar una persona que tú no eres no es sostenible en el tiempo y un día te van a pegar un golpe es lo que te puedo decir amigo como lo que he diseñado en la metodología lo que estoy escribiendo en el libro y que creo que le puede servir a la audiencia a los que no lo saben si lo aplican total no o sea yo te digo algo escribiendo lo que nos viste ya había valido la pena totalmente la entrevista pero este último pedazo definitivamente es demasiado valor demasiado valor lo comprendo totalmente y entiendo hoy por qué has logrado lo que has logrado porque tu fondo está cimentando tu forma o sea por eso te pregunté ¿qué hay en el fondo de Jorge Cerrato que permitió el éxito? o sea hay principios hay principios autenticidad pasión trabajo propósito velocidad atención ser diferente posicionamiento ¿sí? y la más importante de todas que suma todas puedes equivocarte en la mayoría pero ayuda a la gente genuinamente y creo que eso es sí me voló la tapa las que me conocen sí me voló la tapa me voló la tapa la rompiste y creo que para mi audiencia y para la tuya posiblemente ya han escuchado pero para todos estudien este material porque es de altísimo valor o sea no hay nada que no sea aplicable de todo lo que hemos estudiado yo te digo estudiado porque ni siquiera fue una entrevista es más me ha sorprendido Jorge porque pues los tiene todo bien metódico o sea tiene el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 increíble o sea realmente fascinante creo que espero poder seguir haciendo cosas contigo aprendí muchísimo ya nos llevamos los 55 minutos ya vamos para la hora aunque sé que Instagram podemos seguir pero la idea es dejar a la gente con ganas dejar a la gente con ganas hacer una entrevista de una hora queda grabada va a quedar grabada los invito a que sigan vean el fenómeno de la cuenta de TikTok de Jorge Cerratos un millón trescientos mil seguidores y creciendo es un fenómeno esa cuenta y no te estás quedando nada mal en Instagram ya vas volando pero a mil que está difícil crecer en Instagram está dificilísimo pero lo más importante que estoy observando más que todo el concepto de redes sociales es que tienes principios claros de éxito fundamentos claros y creo que ese es el éxito final tu fondo tu fondo y hoy me quedo gratamente sorprendido y feliz de haber podido entrevistarte nos conocimos por las redes sociales empezamos a seguirnos yo veía tus cosas tú las mías y ahí como que me imagino que por los hashtags o por algo nos fue uniendo y nos fuimos conociendo y llegó el momento de poder hablar y bueno creo que ojalá sea una diocidencia y vengan cosas mayores Jorge espectacular me quito me quito el sombrero ¿sí? qué aprendizaje yo creo que la gente está feliz tremenda información la gente está diciendo gracias millones de gracias porque fue revelador al grano concreto enfocado mucho aporte gracias Jorge no hombre amigo te agradezco a ti la verdad muy contento de que me hayas invitado a hacer sinergia yo creo que vamos a hacer muchas más cosas como te lo dije el algoritmo nos buscó o sea porque realmente no teníamos alguien en común un día me apareciste mira me gusta tu fondo te gusta mi forma la pelada amigo yo creo y estoy convencido y algo que te lo te lo digo a ti genuinamente yo soy yo sigo siendo muy malo en forma sigo aprendiendo muchas cosas pero en el fondo no me he equivocado ni mi esencia no la he perdido y esa sería la última recomendación nunca nunca nadie se va a arrepentir de hablar con el corazón de hablar con el alma de hablar con la mente de conectar si hacen eso tarde o temprano van a llegar los resultados y eso sería lo único que tendría yo que decirle a las personas y te agradezco a ti nuevamente que me hayas invitado amigo vas a ver que va a haber muchos años para hacer mucha sinergia en México en Colombia en Perú en Cartagena vas a ver que vamos a hacer cosas yo lo sé cuenta con eso cuenta con eso vamos a hacer cosas y estaremos viéndonos en México y acá en Colombia haciendo eventos para la gente porque tienes mucha información de valor y siento que estás ayudando genuinamente y que lo que estás evangelizando profesando diciendo es real y lo estás aplicando gracias por ser coherente y gracias por la información que nos has regalado gracias amigo gracias amigo por hacer sinergia nos vemos saludos a todos gracias chao amigos